No, no, en realidad esto se usa en todas las películas, en casi todas las producciones profesionales de cine se usa esta modalidad que la inventó Disney allá por el año 39 cuando hizo Blanca Nieve y los Siete Enanitos. Fue una, digamos, se cuenta la película como si fuera un cómics, una especie de historieta, escena por escena, que ustedes, bueno, ahora van a ver algunos dibujos, y se dibuja toda la escena. Bien, el director, nosotros tuvimos varias charlas con Christian Bernard, que es el director con el que hace años que trabajo con el tema publicidad, haciendo lo mismo, Storyboard, y ahora se dio esta película de cine. Y, bueno, se dibuja todo, él me dice, ejemplo, la toma es una toma picada, supóngase la cámara está elevada o contra picada, la cámara está filmando de abajo, y uno se tiene que imaginar lo que él me está contando. Él me hace unos bocetos muy rápidos, unos dibujitos a su estilo, no es dibujante, pero ya me orienta con esos dibujos, y de acuerdo a eso yo hago los Storyboard, que son dibujos a lápiz, pero bastante detallados, digamos, donde se ve el ángulo que la cámara toma, donde se ve un poco el clima de la toma, un poco la iluminación, bueno, se ve un poco de todo lo que después se va a ver en pantalla, ya filmada con actores y con escenografía, y con efectos y todo lo que necesite. Quiere decir que esto vendría a ser como una especie de libreto para el director, el director de arte, el director de fotografía, guiándose en tus dibujos. Claro, le llaman el guión, está el guión escrito, que es el... Para los actores. Claro, lo primero que se hace es el guión escrito, que es lo que hace el... En este caso lo hizo el director Cristian Bernard y un guionista que se llama Hernán Moyano, y este es el guión gráfico que le llaman. O sea, es la primera imagen, digamos, que se tiene de lo que va a ser la película. Que se... Bueno, se dibuja todo a mano como... Bueno, como es mi trabajo, ¿no es cierto? Bárbaro. Bueno, vos vas a cobrar por este trabajo que ya entregaste terminado, o después cuando se esté proyectando la película va a seguir recibiendo algo. Mi trabajo, digamos, está terminado acá, pero hay... O sea, si la película realmente tiene repercusión, como creemos todos los que estamos en el proyecto que lo va a hacer, porque es un proyecto, ya te digo, muy serio, producido por gente... Warner no produce cualquier película. Tengamos en cuenta que en el mundo hay dos empresas líderes en lo que es entretenimiento, que es Walt Disney y Warner Bros. Dentro de esas dos se alinean todas las demás productoras, tanto de cómic como de videojuegos, como de lo que fuere. Pero las dueñas, los monopolios son Warner y Disney, digamos, ¿no? Entonces es una de las dos empresas más grandes del mundo en ese sentido. Y no produce cualquier cosa. O sea, si se mete Warner es porque cree... Puede ser que el proyecto no funcione, pero generalmente todo el mundo cree que va a funcionar. Si eso funciona, ya hay varias propuestas para hacer un cómic de la película que me va a tocar a mí, o hacer algunas otras cosas referentes en merchandising, que le llaman de la... Así que, bueno, esperemos, es una película de terror, una saga de brujas. Está muy de moda en este momento ese tipo de film. Y bueno, ya salió en varios lados, porque, bueno, Natalia Oreiro tiene mucha repercusión en varios lados del mundo. Y ya salió la información en todos lados. Así que, bueno, todos estamos expectantes a ver en qué termina. En realidad, a ver la respuesta del público. Los actores son actores de primer nivel. Los directores de arte son directores de primer nivel. Ya te dije, el director de fotografía. Ganador de Oscars. Ganador de un par de Oscars por el secreto de sus ojos y por la historia oficial. El equipo de producción es el mismo de El secreto de sus ojos, que también tuvo la suerte de ganar el Oscar. Así que, bueno, es una película que promete, digamos, que se va a filmar dentro de 2018. Y, bueno, la idea es estrenarla en 2019.